Dicen que la música es el lenguaje de las almas. Eso nos lo demostraron los talentosos jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Salvador. Yo toco viola en la Orquesta de San Salvador y para mí la música es una parte muy importante debido a que me ayuda a expresarme y a liberar todas las emociones. Una oportunidad excelente para que las nuevas generaciones puedan expresarse sanamente a través del arte mientras desarrollan sus habilidades musicales. Siempre será un privilegio trabajar con estos niños que son parte esencial de la cultura musical de nuestro país. A la actividad asistieron chicos y grandes que disfrutaron al máximo el evento. Yo vine a uno de estos conciertos y me encantó como cantaban y tocaban los demás niños. Así que yo vine y pues ahí en la casa ya no estuve aburrida. Y ahora ya me siento muy feliz por estar aquí. La Orquesta Sinfónica Juvenil de San Salvador es una plataforma cultural que constantemente se encuentra implementando nuevas actividades de apertura para los jóvenes. Estamos muy contentos de pertenecer a este maravilloso proyecto ya que le permite a muchos jóvenes seguir estudiando y aparte de eso buscar nuevos talentos y pulir esos talentos que tanto tiene nuestro país y que tanto necesita. Estefany Carballo, Noticias Cuatro Visión El Fútbol Música El Fútbol